Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ejecutamos el 2014 En donde tuvimos la para de varias Aeronaves por mantenimientos Programados y por Actividades netamente aeronáuticas Implica de que prácticamente Hemos duplicado Nuestras horas de vuelo Y efectivamente Se ven los resultados Ese incremento de horas de vuelo Pues Al convertirnos en la primera Fuerza de apoyo de todas nuestras unidades Policiales que se encuentran en tierra Hemos venido desarrollando Las actividades de acuerdo a nuestro Nuevo modelo de gestión El año anterior tuvimos una época de verano bastante intensa Y pese a no ser Una responsabilidad Exclusiva o directa De la policía nacional Nosotros hemos subsidiado esa actividad A nuestros compañeros de bomberos Es así que nosotros realizamos 78 vuelos Realizando aproximadamente 195 descargas de agua En los diferentes incendios Entre ellos los más importantes En el Cerro de Lauqui En el Cerro Hilaló En el sector de Monteserrín Logrando Extinguir estos incendios Y definitivamente Haciendo que nuestra comunidad Sienta nuestra presencia Y se sienta mucho más segura No solo en el ámbito Antidelincuencial Sino también en el ámbito De respuesta inmediata Ante las emergencias Que se presentan día a día Efectivamente Nosotros Contamos con una flota De aeronaves Bastante nutrida Y es por ello que Hemos adoptado una política De aplicar una planificación De entrenamientos De incorporación Tanto de pilotos Y aerotécnicos Y en el año 2015 A la par Consolidamos la incorporación De cuatro nuevos pilotos A nuestras filas Dos en ala fija Y dos en ala rotatoria En helicóptero Los objetivos alcanzados En el año 2015 Son bastante notables Es decir Una de las metas Es mantener Esa operatividad Que tenemos En nuestras máquinas Al 100% Incrementar Nuevas estrategias Coordinadas Con las unidades especiales A través de la Dirección General de Operaciones Con la finalidad De que estos resultados Que hemos alcanzado Se incrementen Ministerio del Interior Ministerio del Interior ¿Qué es lo que nos ha realizado? ¿Qué es lo que nos ha realizado? ¿Qué es lo que nos ha realizado?